Es el gobierno transitorio quien arma el marco del acuerdo entre la Comisión Interamericana y el gobierno para que llegue este G.I. independiente de la comisión. Inclusive, el gobierno transitorio, después de firmar el primer acuerdo, comienza a generar los primeros obstáculos para la llegada del G.I. porque no había dimensionado el grado de independencia, el grado o el alcance del trabajo de ese grupo de expertos que podía generar una responsabilidad a las autoridades de ese momento y empieza a poner obstáculos. Yo recuerdo en marzo, con esto déjame terminar, y es en marzo donde el mismo gobierno transitorio le pide al G.I. y Bolivia que no se considere el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde ya se señalaban las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es el argumento para no considerarlo? El gobierno transitorio siempre ha querido rehuir de la responsabilidad que ha tenido y negar su participación en las violaciones que ellos han cometido. Otro argumento no, es un argumento político.